Sí, con su permiso, muy buenas tardes a todos. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes los dieciséis ediles. Existiendo quórum se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día por lo que le cito a la secretaria general de lectura de los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez para que se apruebe llevar a cabo la sesión solemne con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos el día lunes dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas donde solicita se autoriza la conformación del Comité de Feria Tepervil dos mil veinte. Asimismo se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio para que se apruebe el traspaso de los derechos de la concesión del local número MC guión cero cero guión cero veintidós exterior propiedad municipal de dominio público que actualmente se encuentra a nombre de la ciudadana Francisca Pérez Romero para quedar en favor del ciudadano José Alberto López Pérez de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio para que se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC guión cero cero guión cero treinta y seis exterior propiedad municipal de dominio público que actualmente se encuentra a nombre del ciudadano José Castellanos de la Torre para quedar a favor de la ciudadana Gloria Castellanos Franco tal como se describe en el dictamen correspondiente. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil diecinueve de seiscientos ochenta y cinco millones doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos dos pesos con setenta y dos centavos a seiscientos ochenta y ocho millones setecientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y seis pesos con veinte centavos de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorizan los ajustes presupuestales especificados en el dictamen anexo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las reprogramaciones presupuestales que se describen en el dictamen correspondiente. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice otorgar un apoyo económico por la cantidad de cincuenta mil pesos al Club de Ciclismo de Montaña Liebres de Capilla de conformidad con el dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la constitución de régimen de condominio horizontal en el predio urbano ubicado por la calle Cerro Gordo sin número en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una superficie total de mil quinientos cincuenta y siete metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres para la adquisición de un vehículo para la verificación, seguimiento y control de las obras y acciones que se realicen dentro del programa de FISMDF, tal como se especifica en el dictamen anexo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres para la adquisición de software para la jefatura del ramo veinte y treinta y tres de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa treinta y tres para la construcción de carpeta asfáltica en camino a la comunidad de Agua Negra en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres para las obras, construcción de módulo de baños en la Escuela Adolfo López Mateos, así como construcción de línea de agua potable en la comunidad de las antenas, primera etapa, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de la obra dieciocho FISM cero noventa y cuatro cero veintiséis para la obra construcción de línea de agua potable derivada del acueducto El Salto Tepatitlán en San José de Basarte, Camino a la Cebadilla, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice el proyecto ajustado del plan parcial de desarrollo urbano para infraestructura gasoducto Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número seis, barrio, número uno, solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte del síndico y presidente de la Comisión de Deportes. Es cuanto. Adelante, maestro. Sí, buenas tardes, con su permiso. Quisiera que fuera desagendado el inciso O, ya que hace falta una información por ahí de los colindantes. Les pido levantar, ¿están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día con la modificación que nos acaba de hacer el regidor Luis Arturo? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta y el ayuntamiento de sesión ordinaria de fecha del 21 de noviembre del 2019, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano, ¿están de acuerdo en omitir la lectura? Se aprueba por unanimidad. Así mismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer del contenido de dicha acta. Les pido levanten su mano, ¿están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada? Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, en virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que lo solicito a la secretaria general de lectura del inciso A. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos a Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, para que se apruebe llevar a cabo la sesión solemne con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. El día lunes, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, a las doce horas, en sala de regidores, ubicada en la presidencia municipal de esta ciudad, para dar lectura a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es cuanto. Adelante, regidora Conchita, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy, para platicar con ustedes un poquito sobre el tema de la sesión solemne, que sería el dieciséis de diciembre para celebrar el Día Mundial de los Derechos Humanos y que sería aquí en sala de regidores. Este proyecto, la verdad, cuando yo ya me enteré, ya estaba un poco organizado y me da gusto, pues, que ya se haya llevado a cabo. El año pasado lo hicimos en la Casa de la Cultura con muchos invitados y el día de dieciséis lo tenemos planeado para aquí, en sala de regidores. Adelante, Chacho. Gracias, buenas tardes. Hace un año fue ahí en la Casa de la Cultura, vino el representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Si mal no recuerdo, participaron la mayoría de los funcionarios, servidores públicos de confianza. ¿Por qué no la hacemos? ¿Por qué no hacerla aquí? A mí me mandaron una invitación y cuando me comuniqué con él, me dirijé a Presidencia y me dijeron donde tú gustes, pero cuando regresé y le dije que si nos ponemos de acuerdo para, parece ser que viene también alguien de Guadalajara, espero que sea el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, digo, el presidente de los Derechos Humanos, que es una finísima persona y que está en todo el gusto de apoyar a la situación en Tepatitlán y en toda la región de los Altos, pero me dijeron que ya lo habían agendado aquí, o sea, por algo ya se agendó en sala de regidores. Debe ser un recinto oficial, pero la Casa de la Cultura, bueno, también es un recinto oficial, ¿no? Sí, nada más, gracias, Presidenta. Hacer la aclaración, a mí también me sorprendió que cuando yo vi al licenciado Carlos, que es el visitador aquí de esta región, él comentó que querían aquí en la sala de regidores, porque siempre se ha hecho allá y se invitan a lo de las niños de las escuelas a que lean uno de los artículos. Sin embargo, ellos mismos en el escrito que está firmando el visitador adjunto, precisamente Carlos Fernando Martín Orozco, ellos dicen que aquí, desconozco por qué ahora, ahora recinto oficial podemos nosotros habilitar mediante un acuerdo y un también, bueno, donde ustedes quieran. Sin embargo, ellos mismos estaban sugiriendo que aquí, no sé exactamente la razón, no sé si alguien más tenga conocimiento de... Bueno, vamos viendo si va a haber algunos invitados, si va a haber escuelas invitadas o algo, aquí no hay lugar. Aquí no cabemos. De hecho, yo sugiero, podrán pedirnos hasta la oficina de la Presidenta para hacer la sesión solemne, pero nosotros decidimos. Yo sugiero que la hagamos en la Casa de la Cultura, porque es una sesión solemne, para que no se pierda, aquí se pierde y no cabe nadie, aquí no cabe nadie. A lo mejor si se les manda un escrito... Pues yo creo que la sugerencia podría ser que en cualquiera de los dos lugares que quede aprobado, en cualquiera de los dos lugares, vamos a ver la razón por la que ellos quieren que sea así. Aquí, perdón, la desconozco porque, bueno, no estaba aquí. Lo que sí recuerdo es que sí dijo que ellos querían en este lugar y si ustedes gustan, podemos dejar en el acuerdo de ayuntamiento que quede cualquiera de los dos lugares para en el que platicar, platicar con ellos y comentarles que ustedes, bueno, la regidora que le correspondería, que es la Presidenta de la Comisión, tal vez platicar con con el Maestro Carlos y decir que los regidores les gustaría que fuera allá. Yo hablé con Carlos este y me dijo que había sido acuerdo con la Presidenta. Yo no... En ningún momento. Entonces, la verdad, no sé, viene alguien de... Hay otro evento anticipado a este, este, en otro lugar y no sé el por qué, si porque allá van a citar a más escuelas, porque es en Ana María Casillas y a lo mejor creyeron que allá ya... Sí, hay un evento... No, no, pero que si yo lo tengo... Ah, porque me dijo, ya nos pusimos de acuerdo y allá a las 10 de la mañana es el otro evento y después aquí en... Entonces, ya no va a haber escuelas invitadas. Entonces, estoy entendiendo que la dinámica esta vez la quieren hacer distinta, es la razón por la... Pues otras veces la habíamos organizado nosotros y no sé si ahora ellos, la verdad, desconozco. A lo mejor Alfredo sí sabe. Sí, bueno, el día de hoy recibí al Maestro Carlos, al visitador de la región y manifestó que sí, al parecer viene el director de... Por más razón. Así es, viene el... Entonces, por lo tanto, digo, no sabía la idea de la sinergia, pues, posiblemente la reunión de la otro recinto, pues, o más bien en la María Casillas, en el auditorio, más de una dinámica más integradora y no como una sesión, este... Digo, desconozco, ¿verdad? La logística. En Ana María Casillas no es la lectura, nada. En Ana María Casillas se va a reconocer a instituciones como Ana María Casillas y como a las instituciones que ayudan a hacer el bien para el municipio defendiendo los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que ellos resguardan. Y se les va a hacer un reconocimiento que no tiene nada que ver con la lectura del acta de los derechos humanos. Yo quisiera imaginarme que a lo mejor hay algo, pero ni a ti ni a la presidenta. Entonces, la verdad, por eso, cuando... Yo le estoy sincera, no recuerdo yo haber tenido esa conversación con ellos. Con ellos. Yo fui con Beba para apartar la fecha y me dijo, está bien, o sea, yo ya lo había organizado y después me, cuando me quiero poner de acuerdo con él, él me comenta que es aquí, que habían quedado que aquí, y yo me quedé, pues, yo ya no organizo nada, ¿verdad? Pues, si así lo organizaron, yo ya me quedo así. Alfredo, quería hacerte aprovechando este tema, que creo que por ahí podría ser algún... ¿Ya puede participar la gente en las sesiones? ¿Se puede ser? No, bueno, ya se puede ser. ¿Te acuerdas? Ya la robamos. Sí, está en el reglamento de participación ciudadana, pero siempre y cuando nosotros ya declaremos que, por ejemplo, la siguiente sesión de Cabildo es Cabildo o Ayuntamiento Abierto, ahí sí hay una sinergia. Mientras tanto, las nuestras sesiones son públicas, pero no hay interacción con los ciudadanos. Hasta cuando nosotros decretemos que en base a nuestro reglamento, en el artículo tal, bueno, no lo traigo ahorita, pero decidimos que la siguiente sesión va a ser Ayuntamiento Abierto y ya podemos consultarlo. Pero ya está en el reglamento. Sí. No está publicado. ¿Por qué no? Sí, ya salió en... ya la... ya lo... ¿Está en la ceta? En la... Sí, lo que pasa es que de las reformas que se hicieron, el Ayuntamiento Abierto ya lo teníamos desde antes. No fueron las últimas reformas que todavía está en el tema de la gazeta en la publicación. Pero a ver, es decir, las sesiones son públicas, puede venir cualquiera persona. Cuando nosotros se declare por parte del Ayuntamiento que la siguiente sesión de Cabildo especialmente es Ayuntamiento Abierto, entonces ahora sí se puede la participación, la interacción con las personas. Mientras tanto sigue la lógica de las sesiones de Cabildo como las conocemos. Pero aprobamos... ya se aprobó el tema. Por eso es mi pregunta. Sí. Porque puede ser que sea por algo así. Ah, ok. No sé. Digo, la verdad es que no creo. Yo creo que más bien es un evento y... pero además si quieren que hagamos también el... la Declaratoria de Derechos Humanos en sesión... Sí, es una solemne. Es una sesión solemne, tenemos el orden del día, se lee la lectura, se dan las palabras, o sea, aquí tengo el orden del día de la sesión solemne. Lo que sí quería saber, porque aquí interviene mucha gente, pero nada más, en la lectura de la Carta de los Derechos Humanos. Entonces, le damos así. A ver, si me permite, perdón, otra vez, hacer la aclaración. Ellos están proponiendo o sugiriendo un orden del día y un lugar para llevar a cabo esa sesión. Sin embargo, ustedes tienen la última palabra. Es el orden del día y del lugar donde la quieran llevar a cabo y la manera como la quieran llevar a todos. Es correcto. Ustedes tienen la última palabra. Yo lo único que digo es que aquí es pequeño para la sesión solemne. Este, digo, y no se, no marca la diferencia a una sesión solemne. No hay nada diferente, es la misma sesión normal, nada más se cambia de día, como un extraordinario y como una normal. Y allá sí se puede invitar a más personas. De hecho, ahora la logística, la platicaba hace rato con las chicas, que la logística la queríamos hacer un poco diferente para involucrar ahora a nuestras dependencias, no tanto a educación, nuestras dependencias. De hecho, lo ideal, ¿no? Que sea, que sea en otro lugar, que sea más abierto. Todas nuestras sesiones solemnes han sido fuera de este recinto, porque de lo contrario, seríamos como un ayuntamiento cerrado. Y que se invite a la ciudadanía en general. Hay mucha gente que le gustan los temas de los derechos humanos, trabajan en esos temas. Digo, que sean la casa de la cultura. Ellos sugieren, pero ellos no nos mandan. Sí, digo, yo creo que esa es la parte, desconocíamos la logística, pero coincidimos todos que en una declaratoria de derechos humanos, que tiene que haber varios, que hay principios, ¿no? De libertad, de expresión, y nosotros aquí en la sesión, que no significa que estemos encerrados, aunque es público, pero también creemos que vale la pena, que también, no sé, la propuesta que también medellero, o nos harimos pues a la propuesta de ustedes, que se habilite como recinto oficial la casa de la cultura, y que se invita a los alumnos, que se invita, bueno, que se haga una servidores públicos y demás ciudadanía, para que nosotros tengamos nuestro propio evento también, ¿no? Como cabildo, como ayuntamiento. Entonces, ¿se dejan habilitados los dos lugares? Tanto, por cualquier cosa que… Pues yo digo que aquí decidimos nosotros, ¿no? Bueno, solamente que tengan un tema X. Es que, perdón, que hubiera algo que ahorita desconozcamos, podemos dejar los dos lugares y ya, en su momento, ya usted, la presidenta y usted como presidenta de la comisión, ya decidirán. Hablamos con Carlos mañana y ya se ve el motivo del por qué fue aquí. Es que se hacen honores a la bandera, se hacen muchas cosas que aquí, la verdad, no cabemos. Pero yo como desconocía y me dijo, yo ya nos pusimos de acuerdo y sí me decían las chicas, es que usted está en su derecho de organizar lo diferente. Le dije, sí, pero probablemente hay un tema y yo lo desconozco. Dije, así que se quede. Ahorita que pregunta Chacho, pues sí, también como que me brinca el que haya sido así. Y si me permiten hacer esta comparación es, porque lo vemos mucho en obra pública, aunque aquí es público, las sesiones son públicas, no, como que no invita mucho a que la gente venga, como si fuese un fraccionamiento de acceso controlado, que aunque los espacios públicos son de todos, el tener ahí cerrado no invita a pasar. Y sí en la Casa de la Cultura, en la plaza, en el Museo de la Ciudad. Sí, por mí no hay ningún inconveniente, yo creo que por ninguno de nosotros. Yo lo único que digo, dejar habilitado, bueno, este ya está habilitado, para conocer el por qué querían ellos aquí y ya si no vemos que sea algo importante o algo, pues... Pero podría ser el museo para cambiar, para hacerlo, que sí sea solemne y que pueda haber honores a la bandera. No sé. No, y está, el, el, la Casa de la Cultura está muy bien. Ya está, ya, ya están los lugares y todo, para, para el público. Bueno, entonces, pasa la cultura. ¿O ponemos los dos? Ok. Por favor. No, dejarán habilitados los dos. Les pido levanten sus manos, están a favor en aprobar el punto expuesto con las modificaciones que se han hecho. Se aprueba por unanimidad. Se aprueba llevar, el acuerdo queda de la siguiente manera, se aprueba llevar a cabo la sesión solemne con motivo del Día Internacional de Derechos Humanos, el día lunes 16 de diciembre del dos mil diecinueve. Le solicito a la Secretaria General de Lectura, el punto siguiente, que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita primero, se autoriza la conformación del Comité de Feria dos mil veinte, quedando de la siguiente manera. La ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, Presidenta Municipal. Ciudadana Miriam Guadalupe González González, Regidora Presidente de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco, Regidora Integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez, Regidora Integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadana María Concepción Franco Lucio, Regidora Integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González, Regidora Presidente del Comité de Adquisiciones. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora. Ciudadana Lucía Lorena López Villalobos, secretario general del Honorable Ayuntamiento. Ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, jefe de festividades. Ciudadana Arcelia Carranza de la Mora, titular de órgano interno de control. Ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez, director de proveeduría. Ciudadana Claudia del Carmen Navarro Loza, directora de turismo. Ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de fomento deportivo para los eventos deportivos. Ciudadano José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, teatro del pueblo y eventos culturales. Ciudadana Labrila Orozco Flores, jefe de ingresos. Ciudadana Diana Antonia Delgadillo Gómez, jefe de comunicación social, prensa y difusión. Ciudadano Emanuel Sánchez, coordinador de certámenes, señorita Tepatitán 2020 y niña Tepatitán 2020. Segundo, cada titular tendrá derecho a voz y voto dentro del comité y podrá nombrar a un suplente a su consideración, quien contará con las mismas facultades que el titular. Dicho suplente se deberá de presentar por escrito al comité de feria de Tepatitán 2020. Los primeros cinco días, áviles siguientes a partir de la aprobación del presente acuerdo. Tercero, el comité de feria de Tepatitán 2020 tendrá únicamente facultades de organización, logística, gestión, planeación, elaboración y ejecución de la feria Tepatitán 2020. Cuarto, el comité de feria a través de su presidente solicitará al comité de adquisiciones todas las compras necesarias para la organización, logística, planeación, elaboración y ejecución de la feria Tepatitán 2020 a través de requisiciones para su respectiva revisión y autorización. Debiendo de cumplir dichas requisiciones, todos los requisitos señalados en la ley y reglamento municipal en materia de compras. Quinto, el comité de adquisiciones deberá de nombrar dentro de los ciudadanos que lo conforman a un integrante para formar parte del comité de feria Tepatitán 2020, quien tendrá derecho a voz y voto dentro del comité. Los primeros cinco días, áviles siguientes a partir de la aprobación del presente acuerdo. Sexto, se nombra al ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez como coordinador general de la feria Tepatitán 2020, quien fungirá como presidente del comité y deberá nombrar un secretario técnico en la primera sesión del comité de feria, el cual fungirá como órgano operativo y auxiliar de dicho comité. Séptimo, el presidente del comité de feria Tepatitán 2020 tendrá todas las facultades para gestionar, organizar, planear, dirigir, negociar y suscribir los oficios necesarios en representación del comité. A fin de darle cumplimiento a los acuerdos y actos necesarios para la planeación, organización, logística y ejecución de la feria Tepatitán 2020, el comité de feria a través de su presidente los primeros cinco días, áviles de cada inicio de mes, enviará a la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas y al órgano interno de control un informe relativo a las compras solicitadas y aprobadas por el órgano, por el comité de adquisiciones, además de los acuerdos tomados durante el mes anterior inmediato, a fin de conocer todos los asuntos y acuerdos tomados por dicho comité de feria, en el que se hará constar las características del bien o servicio adquirido y las razones por las cuales fue adquirido. Asimismo, el comité informará a la comisión edilicia de todos los trámites necesarios que se requieran para la aprobación, perdón, que requieran la aprobación del pleno del ayuntamiento para la ejecución de la feria Tepatitán 2020. Noveno, los contratos y convenios necesarios para la elaboración e ejecución de la feria Tepatitán 2020 se elaborarán a través de la sindicatura municipal, una vez que se hayan cumplido los requisitos necesarios para su elaboración. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Miriam Guadalupe, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, compañeros regidores. Bueno, ya como ya se leyó todo lo que consiste este acuerdo de ayuntamiento, nada más avisarles que se redujo la cantidad de personas que van a conformar el comité de feria. ¿Por qué? Porque el año pasado nos faltaba mucha gente y batallábamos mucho por el tema del quórum. Entonces, decidimos que estas personas son las que realmente tienen que estar, las que nos apoyan en la toma de decisiones y como los que estuvimos en la comisión, está aprobado tal cual se presentó y tal cual se les presenta a todos ustedes. Si alguien tuviera alguna duda. Ah, y saben qué, permítanme, quiero hacer aquí nada más agregar algo. Dice Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, pero su nombramiento tal cual es directora de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación. Entonces, sí me gustaría que quedara completo en el dictamen. Gracias. Es cuanto. Le pido levanten sus manos. Ah, adelante, Concha. Miriam, una pregunta. Aquí lo vimos en comisión y vamos a reducir, reducimos bastantes personas, pero también en la comisión se comentaron algunas cosas que a lo mejor en algún momento se van a concesionar algunas cosas. Y estas personas que son directores o coordinadores de esto, ¿para qué los tendríamos ya en el comité si se concesionaran algunos temas? Por ejemplo, ¿cómo qué? No importa. El Niño Tepa Abril no se concesionará. Todavía no es nada. A ver, en el tema del certamen, no es seguro porque no lo hemos platicado oficialmente en una comisión. Lo hemos platicado en charla de café en las comisiones. Lo que nosotros tenemos pensado es hacer una convocatoria para concesionar el certamen 2020. Nada oficial, no tenemos todavía alguna persona en especial interesada en el tema. Pero el certamen Niño Tepa Abril no se concesionaría ni hoy ni el próximo año, mientras nos corresponda a nosotros. Y el tema específicamente de la persona de Emanuel, Emanuel no solamente se dedica a los certamenes. Si se dan cuenta, él nos apoya en todo el tema de festividades, tanto en la feria como en lo que resta del año. Entonces, por eso decidimos dejarlo a él ahí, porque sí es de mucha ayuda. Mi pregunta era esa, que para qué teníamos más gente si ya no era necesario o si en un momento dado que se decida cambiar a alguien, ¿se puede cambiar? Sí, claro. O sea, una cosa es que lo aprobemos ahorita, pero si después en alguna reunión de la comisión se ve que algo no funciona, ¿se puede cambiar? Sí, claro, claro. Puede haber cualquier cambio, sin ningún problema. Esa era mi duda, porque lo vimos en la comisión, lo platicamos, pero después me quedó así como que dije, bueno, ¿para qué metemos tanta gente si no es necesario? Lo vimos, que la idea de reducir la plantilla de los que comité es que aquí estábamos los mismos y después, como eran tantos, nunca teníamos corum. Entonces, ahí estábamos esperando hasta hora y media para que se pudieran venir algunos directores para que tuviéramos corum. Entonces, esa es la idea, que se reduzca a lo más necesario y no tener ese tipo de problemas cada vez. Sí, pero sí se rebajaron dos. Sí, claro. Sí, yo estuve en la comisión, sí se rebajaron, pero si ya no eran necesarios tantos, pues seguirle rebajando. Bueno, así como les comenté al inicio cuando empecé a hablar, ese fue el tema, o sea, por eso se produjo, tal cual, porque no había corum. Y en el tema, nada más para reconfirmarlo, regidora, en el tema de los certámenes, así sea solamente un certamen como es el Niña Tepabril, el que seguramente vamos a ser, tiene que estar la persona aquí porque ya ves que las compras de aquí salen, o de aquí se decide para hacer las requisiciones y mandarlas a adquisiciones, ¿sale? Y informarles también que está como integrante el director de proveeduría, pero también invitamos a la representante de adquisiciones, que es la regidora Norma, y también, si se fijan, en el punto, creo que es el cuarto o el quinto, se les solicita a un integrante del Comité Ciudadano que venga y se integre con nosotros al Comité de Feria, para que ya tengan conocimiento desde el día que estamos haciendo la propuesta de la compra, porque el año pasado era un rollo que tenía que ir yo, tenía que ir Manuel, tenía que ir otro regidor a explicar qué necesitábamos para que el Comité no lo autorizara. Entonces, creo que lo más fácil, lo más viable es que alguien de ellos se integre con nosotros y hacer las sesiones, que también lo platicamos el día de la Comisión, hacer las sesiones no más de una hora y una vez a la semana cuando mucho. Estar con mucha organización, bien directos con las cosas, no desviarnos en los temas y ir al grano en lo que son las compras, porque vamos a agregar más gente que nos está regalando de su tiempo. Igual, nosotros, pues nuestro trabajo es cumplir con todo este tipo de situaciones, pero hay gente que nos va a apoyar con su tiempo. Entonces, vamos a ser muy claros y sí especificar cómo estamos trabajando desde el día uno del primer Comité de Feria. Sí. Quiero aclarar que no es por la persona, ¿eh? No, yo sé. O sea, sí, no es porque yo quiera eliminar a alguien en específico, es porque lo vimos que íbamos a reducir el número de personas y que si en caso de que alguna no se necesite, ¿para qué la tenemos? Sí, por eso nada más entonces, para que quede bien claro, si se llegara a quitar el Niña Tepabril, pues obviamente la persona encargada se iría del Comité de Feria, pero como ese seguramente sí lo vamos a hacer nosotros, tiene que estar porque cualquier compra, pues va a pasar por aquí. Gracias. Adelante, regidor. Gracias. Yo solamente una petición al Comité de Feria, que seguro se la traen en mente, de modernizar las taquillas del núcleo de la feria, que sea tipo la expo ganadera, para tener un mejor control de los que ingresan y sobre todo tener un mejor control del dinero que genera la taquilla del núcleo de la feria. Claro que sí. Sí, muchas gracias, regidor. Pues bueno, ya tocó el tema y les adelanto rápidamente, ya tenemos algunos meses trabajando con obras públicas y el tema de las ganancias que se obtuvieron el año pasado, que fueron casi 900 mil pesos, ya con lo que se ganó de intereses durante el año, ya estamos llegando casi al millón, y el proyecto es remodelar la fachada completa del núcleo de feria, junto con un sistema para entradas y las taquillas. Entonces, todo esto ya está contemplado, obras públicas está por entregarnos el proyecto, para abril 2020 ya tendremos esta renovación. Muy bien. Gracias. Gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la conformación del comité de feria de abril 2020, así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Es un dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio para que se autorice primero se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-022 exterior, propiedad municipal del dominio público ubicado en el exterior del mercado centenario de esta ciudad, que actualmente se encuentra a nombre de la ciudadana Francisca Pérez Romero para quedar a favor del ciudadano José Alberto López Pérez. Segundo, dicho traspaso deberá realizarse previo al pago de los impuestos y derechos correspondientes de conformidad con el artículo 9 y 38 de la ley de ingresos vigente en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Regidora Luz del Carmen, Martín Franco, Presidenta de la Comisión de Mercados y Comercio, tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso, Presidente. Buenas tardes a todos. Y comunicarles que el mercado sigue regularizándose y quiero felicitar a la familia López Pérez por tener esta iniciativa, que ya son varios que se están regularizando. Y yo sí quiero saludar al señor, al papá de todos, porque es un hombre muy legal, muy cabal y muy trabajador. Todos sus hijos muy cumplidos. Entonces, solicito su permiso de ustedes para que el traslado que se solicita, que se encuentre a nombre de la ciudadana Francisca Pérez Romero, quede a favor del ciudadano José Alberto López Pérez. Muchas gracias. Adelante, Carmelita. Buenas, muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo una pregunta. No sé si la regidora Luz del Carmen me la pueda contestar o el síndico. El día de la comisión, aunque escuché todo esto y las anteriores también, no se me había ocurrido. Pero, por el comentario de otra persona, me preguntaba que si los derechos de mercado son vitalicios. Y yo decía, pues que sí. Pero me aclaraba que vitalicios era hasta que se muriera la persona. Pero aquí se está pasando de generación a generación. Entonces, yo digo que si esto está dentro del reglamento de mercados o después de cada generación se tendría que hacer, pues no sé, un nuevo contrato, un nuevo arrendamiento. Porque, bueno, a lo mejor necesito la explicación. A lo mejor yo estoy totalmente desorientada. Pero sí, como me aclaraban, es vitalicio, vitalicio es hasta que se acaba la vida. Tengo entendido. Bien, digo, dan el clavo, pues. Es el gran apuesta, pues, de los gobiernos municipales en el tema de los mercados. El reglamento te maneja, es por año, no es hasta que te mueras, es hasta cuando ya se deje de funcionar el uso, porque es un usufructo. Si la propiedad es del municipio y el uso es del ciudadano, del comerciante. Entonces, por lo tanto, lo que pasa nada más en Tepa, sino en todo México, es hasta cuando dejen de trabajar, porque es su único patrimonio, o uno de sus negocios de entrada, lo que hacen es, lo que estamos haciendo nosotros es, si fallece la persona o deja de trabajar o deja de pagar, bueno, pues ya regresa al municipio. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros somos los que determinamos a quién le damos o a quién le asignamos el nuevo permiso, cada año. Y normalmente lo que pasa es que los hijos son los interesados, y lo que revisamos aquí, o los parientes, y lo que revisamos aquí es que guarden, pues, los pagos que estén al corriente, para que sigan los mismos giros, que no haya giros peligrosos o de esta parte, para darle el visto bueno, ¿no? Pero normalmente es, dejas de pagar, o fallece la persona, fallece el titular, el municipio somos los que tenemos el... El dueño, el municipio es el dueño. Entonces, y no es ni vitalicio, ni es hasta... No, es... Es ni vitalicio, esté vigente, pues... Hasta que esté vigente, porque cada año, cada año se va creando la vigencia. La pregunta iba, la que me hicieron, iba dirigida más o menos hacia... ¿Por qué nada más las familias de los que están dentro del mercado tienen esa oportunidad? ¿Por qué los que estamos fuera nunca vamos a tener esa oportunidad que a ellos se les dio? Se les dio un puesto ya fabricado, un techo seguro, y bueno, pues yo la verdad no supe qué contestar, porque sí, otros están esperando la oportunidad de tener un negocio ahí y por lo que se ve, nunca la van a tener, porque va pasando de generación en generación y pues no se tiene la oportunidad para otra persona. De hecho, la regidora ya tiene, ya nos pasó a nosotros, a sindicatura, dos o tres puestos, de los cuales ya vamos a iniciar los procedimientos para recuperar, porque al final de cuentas hay mercancías ahí y no podemos abrir la puerta y sacar las cosas, hay que agotar el procedimiento para entonces sí empezar con ese proceso, que es mediante una licitación, una convocatoria y empieza toda la parte. Pues ojalá y las personas interesadas estén viendo esto, se enteren y quienes estén interesados en participar, los que aspiren a poder tener un local ahí, pues puedan. Que no vuelva a quedar otra vez en los mismos de los mismos. Con su permiso. Regidora, en la comisión vemos todos los puntos y en los reglamentos viene que sí es legal que hagamos esto, de que las familias tienen derecho a pedir otra vez el permiso para estar a nombre del hijo. Y también es legal que puedan pedir permiso una persona a otra persona. Lo que dice el síndico es que si incumplen en reglamento, incumplen en las formas, nosotros vamos a actuar y ya estamos viendo eso en sindicatura. Estamos corrigiendo para que todo el que esté ahí esté conforme a derecho y a la ley. Y estamos viendo que las personas estén, que no hay el mercado negro, que es lo que estamos evitando, ese mercado negro. Para que las personas que están ahí y sin ningún problema de lo que están haciendo, tienen derecho porque el mercado se creó para trabajarlo y de esa forma. No son locales que están en renta continuamente, no es que se salen y están en renta. Hay un derecho de permiso que el ayuntamiento puede dar. Entonces, vamos bien en todo. Y sí tiene derecho a la duda que dice y ya comunicaremos cuándo y qué local van a estar en venta. Gracias. Gracias. A ver, hay cosas que se hablan, yo no estoy en la comisión, pero bueno, esto es un tema que yo desconocía y yo pensé que era vitalicio. Entonces, esto se podría, es más, de hecho, pues si se muere la persona, se podría pasar a otro. O sea, no es de que se sientan dueños totales del local, ni que porque es mío se lo puedo dejar a mi sobrino. O sea, esto es algo, pues sí es delicado. Digo, qué bueno que lo comenta Carmelita, si se lo comentaron, sobre todo, si estás dentro de la comisión, aclararlo, verlo. Y sí, esos dos, qué gusto me da que ya hay, que va a haber procedimiento para que vean que estamos trabajando conforme a ley y derecho. Así es, sobre todo, hay lugares, hay comercios que no hay venta de nada o no se dedican al comercio, que es el espíritu, pues, del mercado, como dice nuestra regidora. A esos, pues vamos a rescatarlos, ¿no? Que es lo que ya estamos en el procedimiento. Muy bien. Y otra cosa, con su permiso. Hemos negado peticiones. Hemos negado por incumplir. El tema lo traemos en la comisión. No me gustaría ventilar a ningún ciudadano que a veces quiere hacer las cosas incómodas. ¿Sí? Nosotros estamos aquí trayendo lo que estamos haciendo, que ya son nueve los que se están corrigiendo y que no estaban como deben de ser. Eso es lo que… y pagando. Y estamos haciendo mucha labor de recaudación, de constante inspección, recaudación, mejoras a todo y estamos trabajando de una forma para que el mercado sea lo que es. La puerta, la casa y la tradición de todos. Gracias. Les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-022, extensión, propiedad municipal del dominio público, que actualmente se encuentra a nombre de la ciudadana Francisca Pérez Romero para quedar en el acuerdo del ciudadano José Alberto López Pérez, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Esto también es un dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio para que se autorice primero. Se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-036, exterior, propiedad municipal del dominio público, ubicado en el exterior del mercado centenario de esta ciudad de Tepatitlán, que actualmente se encuentra en nombre del ciudadano José Castellanos de la Torre, para quedar en favor de la ciudadana Gloria Castellanos Franco. Segundo, dicho traspaso deberá realizarse previo el pago de los impuestos y derechos correspondientes, de conformidad con el artículo 938 de la Ley de Ingresos Vigente en el municipio de Tepatitlán de Morlos, Jalisco. ¿Es cuánto? Nuevamente, la señora Carmen tiene el uso de la voz. Con su permiso, señora Presidente. Y otra vez, regularizando otro local, de las llaves, y yo quiero saludar, felicitar a la señora, a la señora Marcelina, que ella es la que nos hace muy felices cada vez que necesitamos una llave. Y es un lugar muy pequeño, sin embargo, es muy activo y muy necesario para todos. Aparte, es una persona que siempre está contenta, admirable en la labor que hace. En este caso, se quiere, se pide la autorización de ustedes para que pase, que está en nombre del señor José Castellanos de la Torre, y pueda quedar a favor de Gloria Castellanos Franco. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se ha aprobado por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el traspaso de los derechos de concesión de local, número MC-00-036, extensión, propiedad municipal del dominio público, que actualmente se encuentra a nombre del ciudadano José Castellanos de la Torre, para quedar en favor de la ciudadana Gloria Castellanos Franco, tal como se describe en el dictamen correspondiente. Les solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. El inciso E es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019, de 685.298.402.72 pesos a 688.734.366.20 pesos, conforme a lo siguiente. Participaciones federales, 600.000 pesos. Rendimientos financieros de infraestructura 2018, 800.774.80. Ingresos extraordinarios de infraestructura 2019, 1.095.955.70. Rendimientos financieros de infraestructura 2019, 392.063.69. Rendimientos financieros de infraestructura 2017, 332.705.29. Aportación sector JAL, Festival Triángulo del Tequila, 100.000 pesos. Aportación Secretaría de Cultura para Proyecto Mujer y Poeta en los Altos de Jalisco, 140. 64, generándose un total de 3.435.963 pesos con 48 centavos. ¿Es cuánto? Bueno, gracias. Bueno, con fecha el 25 de noviembre se presentó el Salvador Hernández Cedillo, el tesorero, para hacernos esta petición para ampliar el presupuesto. Bueno, nos acaban de describir cuáles son los rubros en los que se está ampliando, o sea, más bien, ¿cuál es la aportación de cada rubro para la ampliación? Que son 3.435.963.48. Yo creo que está de pronto repetir. No sé si alguien tiene alguna duda en esto. No, la votación. Les pido que levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 685.298.402.72 a 688.734.366.20 de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Si con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorizan los ajustes presupuestales siguientes. Ajuste número 80. Presidencia Municipal. Para realizar una aportación extraordinaria al organismo público descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF por la cantidad de 600.000 pesos para el pago de la segunda parte del aguinaldo a realizarse dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del año en curso con cargo a la partida 415. Transferencias internas otorgadas a entidades para estatales, no empresariales y no financieras. Recursos 50.300 del Proyecto 81, Municipio Solidario de Necesidades Sociales. Se autoriza la generación del Proyecto 18FISM094031, construcción de carpeta asfáltica en camino a la Comunidad de Agua Negra por la cantidad de 646.725 pesos con 42 centavos, partida 615, construcción de vías de comunicación, recursos 50.118, en virtud de los rendimientos financieros del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2018. Se autoriza la apreciación del Proyecto 18FISM094026, construcción de línea de agua potable derivada del acueducto del Salto Tepatitlán en San José de Basarte, camino a la Cebadilla, por la cantidad de 154.049.38, partida 613, construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, recursos 50.118, en virtud de los rendimientos financieros del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2018. Se autoriza la ampliación del Proyecto 39 Obras de Infraestructura Social 2019 por la cantidad de 1.488.019.39, partida 615, construcción de vías de comunicación, recursos 50.119, en virtud de las aportaciones extraordinarias y rendimientos financieros del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2018. Se autoriza la generación del Proyecto 17FISM094063, adquisición de un vehículo para la verificación, seguimiento y control de las obras y acciones que se realicen dentro del programa FAIS-MDF, por la cantidad de 332.075.29, partida 541 automóviles y camiones, recursos 50.117, en virtud de los rendimientos financieros del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2017. Ajuste número 82, dirección de turismo, por la cantidad de 100.000 pesos, en virtud de la aportación de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, para la realización del Proyecto Festival Triángulo del Tequila, con cargo al Proyecto 6, TEPA Turístico 2019, recursos 70.214, sector JAL, partida 382, gastos de orden social y cultural. Ajuste número 83, dirección de arte y cultura, por la cantidad de 114.464 pesos, en virtud de la aportación por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, para la realización del evento denominado Mujer y Poeta en los Altos de Jalisco, con cargo al Proyecto 180, animación cultural, recursos 60.203, Fondo de Animación Cultural, partida 382, gastos de orden social y cultural. Es cuanto. Adelante, Regidor Luis Arturo Casillas, Peña, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, tiene el uso de la voz. Nuevamente, buenas tardes. La solicitud que nos envía el licenciado Salvador Hernández, donde se autoricen los ajustes presupuestales ahí mencionados. Algunos de ellos los verán posteriormente en programas propiamente, algunos tienen que ver con ramo y demás, en temas o en puntos siguientes. Ahorita, en lo general, es autorizar esos ajustes presupuestales. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan los ajustes presupuestales especificados en el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las reprogramaciones presupuestales siguientes. Entonces, transferencia número 188, Jefatura de Informática, para la adquisición de un mini split de dos toneladas aire acondicionado para el site de unidad administrativa modelos, conforme a lo siguiente. Se reduce 13.319.98 pesos de comunicación social e informática, bueno, de la misma partida, y se pasa 13.319.98 a sistemas de aire acondicionado y calefacción de refrigeración industrial y comercial, que es la número 564. La transferencia número 189, que es la Jefatura de Maquinaria y Vehículos para la compra de lubricantes y refacciones para el mantenimiento de vehículos, conforme a lo siguiente. Hay una reducción de 200.000 pesos en instalación y reparación, reparación y mantenimiento, 50.000 pesos en combustibles, lubricantes y aditivos, y se amplía, perdón, 50.000 pesos a combustibles, lubricantes y aditivos, y 150.000 pesos a refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Y la transferencia 196, que es de la Jefatura de Servicios Médicos Municipales para la compra de medicamentos y pago de especialistas, se reduce la de 355.000 pesos de materiales, accesorios y suministros, 361.100 de servicios médicos, equipo médico y laboratorio, 255.000 de medicinas y productos farmacéuticos, y se incrementa 21.100 a instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, 50.000 pesos a otros equipos, 15.000 pesos a materiales complementarios, otros 15.000 pesos a instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria a otros equipos y herramienta, y 870.000 pesos a otras prestaciones sociales e económicas, generando un total de 971.100 pesos. La transferencia número 197 de la Dirección de Desarrollo Humano y Social para la compra de dos colchones de rescate con sistema expulsor de aire, conforme a lo siguiente, se reduce de protección civil, 45.000 pesos, perdón, se amplía, y se reduce de ayudas sociales a personas de desarrollo humano y social, 55.000 pesos, y se incrementan 10.000 a productos alimenticios para personas, que es un total de esa transferencia, 55.000 pesos. La transferencia 199, Dirección de Arte y Cultura para la compra de una cámara fotográfica y un proyector, se reduce en 20.000 a gastos de orden social y cultural, y se incrementa en 20.000 a cámaras fotográficas y de video. Transferencia 201, Jefatura de Rastro Municipal para la adquisición de maquinaria, equipo e infraestructura del programa Rastro Digno, conforme a lo siguiente, se reduce 1.284.000 de edificación no habitacional, y se incrementa 1.125.112 a otros equipos, 67.600 herramientas menores, 83.808 herramientas y máquinas, 7.480 a refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, se reduce 2.020.060 y se incrementa, se reduce en edificación no habitacional y se incrementa 1.793.786.26 a automóviles y camiones, 1.340 pesos a material de limpieza, 102.000 pesos a herramientas y máquinas, 54.097.81 a maquinaria y otros equipos, 56.100 pesos a otros equipos, 3.290 refacciones y accesorios menores, 9.445.93 a otros mobiliarios y equipos de administración, generándose un total de esta transferencia de 3.304.060 pesos. La transferencia 202, jefatura del ramo 2033, a la obra de acantarillado y denarje pluvial en ingreso a Camino Santa Bárbara, conforme a lo siguiente, se reduce 184.461 pesos con 29 centavos en la construcción de vías de comunicación y se incrementa la misma cantidad en división de terrenos y construcción de obras de urbanización. Es cuanto. Nuevamente, Maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. La petición que aquí se nos hace es autorizar la reprogramación presupuestal con los conceptos mencionados. Nada más quiero hacer una aclaración en la transferencia número 202. Para cuestiones de dar seguimiento, ahí se omitió el número del proyecto. Nada más para que se agregue el número del proyecto. Ustedes no cuentan en su legajo, porque esa hoja fue entregada apenas a las cuatro y media. Nada más quisiera que ahí apareciera el número del proyecto del cual va a ser esa transferencia para que no quede solamente como esa alcantarilla, para que no quede ambiguo. El número del proyecto sería, de acuerdo a la secuencia que tiene el ramo 2033, 19 FISM 094028. Para que quede ahí ya tipificado. De todo lo demás, pues es la solicitud para autorizar estas reprogramaciones presupuestales. ¿Es cuánto? Adelante, doctor. Bien, buenas tardes. Con el permiso de todos los compañeros. Me llama la atención, compañero Luis Arturo, en el asunto de los servicios médicos municipales, que hay un gasto muy grande, muy exagerado, que se habían planeado, en ese caso se presupuestaron como 166 mil pesos y se incrementó hasta 800 y tantos mil pesos, casi un millón de pesos. Y es la partida 196. Es la transferencia 196. Sí, la transferencia 196 dice, jefatura de servicios médicos municipales para la compra de medicamentos y pago de especialistas, conforme a lo siguiente. Pero en la parte, pues, donde se habla del asunto de lo en que se va a emplear, se me hace casi un millón de pesos, y tomando en consideración que ya es una dirección que en el papel ya desapareció, que ya pasamos al Seguro Social, y que se había quedado en que ya no se iba a hacer tanto movimiento económico ahí. Se me hace exagerado. No sé qué explicación hubiera al respecto. Muchas gracias. Son 870 mil pesos lo que se dedica... A instalaciones y reparaciones. Sí, así se me hace muy exagerado. Pero no creo que sea el que traspase el que te lo vayas a gastar todo. Ya no necesito por nada. Y bueno, mientras buscan ahí la información, por ejemplo, en la justificación de la transferencia, dice... El aumento es para cumplir con los compromisos con especialistas, pago de medicamentos y atención médica, entre otras. Pero justo los 870 mil se va a la partida de instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas. Y bueno, aunque, como dice, no vuelve la burra al trigo. El tema de servicios médicos municipales, ya lo hemos mencionado aquí muchas veces, que no anda bien. El tema del Seguro Social, cómo vamos, el gasto de esa dependencia es muy alto. y yo pediría que si no tenemos claro este punto, no lo votemos. A favor. Perdón, Presidenta, ¿puedo? Presidenta, ¿puedo? Perdón, a ver, yo sí sube en la comisión, pero no recuerdo exactamente este tema. ¿Alguien de los que estamos en la comisión? No. No. No, no lo explicaron exactamente este. Es correcto. Es que yo no lo recuerdo. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Por qué estoy en la comisión y este tema no lo explicaron? No, no lo explicaron porque no pedimos la explicación. Bueno, pero de todos modos aquí la podemos pedir. o no se puede. No, no es que no tenemos a la gente de... Yo no puedo votar algo que desconozco el tema. Entonces, yo por eso digo, si hay alguien que sí lo conozca, que piense decir estoy de acuerdo, pues quiere decir que sí lo conoce. Si alguien de los que está aquí lo conoce, porque va a votar a favor, pues a lo mejor que nos explique. Y más por la situación que guarda esta dependencia. Si me permite, Presidenta, hacer una aclaración. Nada más, regidor Rigoberto, usted comenta que se va a instalación, reparación y mantenimiento. No. Esos 870 mil se van a otras prestaciones sociales y económicas. Ok, va. Sí, sí. Tiene razón. Nada más aclarar... Inseguir son para instalación y reparación, pero ¿cuáles son esas prestaciones sociales y económicas? Lo que brinca es la cantidad. Al parecer, por lo que se pudo advertir aquí es porque son para pagos de especialistas que todavía no nos integramos al seguro social y son adeudos que se tienen con especialistas y por lo que yo leí ahí servicios médicos, de repente cirugías o algo que se han llevado a cabo por lo que yo entendí. Porque lo de entrar al seguro social ya es un hecho, pero no es inmediato. Tenemos primero que buscar el edificio donde que podrían hacer las mismas oficinas que ya se les había dicho al... no al secretario, al delegado del seguro social que podríamos utilizar la misma dependencia de servicios médicos. Lo que yo ahorita veo de que sí hay... no problemas, si no están viendo, todavía no está bien quién se va a quedar dentro del seguro social como delegado, si hay movimientos o no hay movimientos. Cambios internos. Por eso no se ha hecho el cambio. Y aprovechando el tema, ¿sabe si ya se terminó la auditoría? Creo que ya... la auditoría de... este ya estaba terminada. Para checar. Pero ahorita podemos preguntar a... a Salvador Mora, que es el... no creo que haya ningún problema. Sí, muchas gracias. A ver, ahorita aquí ya... A ver. Si me permite. Efectivamente, el tema del seguro social, aunque ya está aprobado y todos estamos de acuerdo en eso, va para largo, porque se tiene que tener instalaciones, firmar acuerdos, contratos, documentos. Bueno, son todos trámites y todo lleva tiempo. Entonces, nosotros debemos de ver servicios médicos municipales presentes en este momento, o sea, están vigentes en este momento y debemos de enfocarnos en tener el control de esta dependencia, porque no sé si ustedes lo perciben, pero será porque es mi ramo el medicamento. yo percibo yo percibo que esto se salió de control. Debemos seguir insistiendo en tener un cuadro básico. mientras mientras no tengamos un cuadro básico, no tenemos un orden para gastar en medicamentos. No sé si me explico o ustedes entienden esta parte. Entonces, yo he seguido insistiendo en que debemos de tener un cuadro básico, pero parece como que estamos en diferente sintonía. El doctor Medina, que es el presidente de la comisión, también lo ha pedido, pero parece ser que nuestra comunicación no llega allá, a la dependencia. Entonces, la dependencia dice que tiene un cuadro básico, nosotros no lo conocemos y pues cómo podemos trabajar. Esta semana se autorizaron dos requisiciones de ciento y tantos mil pesos cada una. Estoy de acuerdo que se tiene que seguir dando el servicio y se están previniendo para las semanas que no va a haber compras. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo sí quisiera que esto se reglamentara, que esto se se organizara para no estar dando palos de ciegos, no estar juzgando cosas que no son. Entonces, pues empecemos por el principio así de sencillo un cuadro básico que yo pido que sea que tenga el visto bueno empezando por la Presidente Municipal. Explicándole lo que yo ahí sí pediría ayuda a los doctores porque Sí, pero usted como testigo como testigo principal de que ya existen. Pero que den el visto bueno los doctores cuáles son los medicamentos de junto contigo que eso habíamos quedado desde hace casi un inicio de la administración que lo ibas a hacer que quede junto con los dos regidores doctores y hacerlo y se aprueba por nosotros no necesitamos que la doctora Elia haga ese cuadro básico yo creo que nosotros tenemos la suficiente autoridad para hacerlo y tú Carmelita que estás dentro de esa comisión junto con la regidora Norma pues ustedes son las autoridades ahí ustedes nieguen no aprueben o sea es de la única manera que se va a trabajar no podemos ponernos en una postura de negación porque no sabemos a quién estamos perjudicando entonces necesitamos reglamentar para que nadie quede afectado ni el ayuntamiento ni los pacientes que sea ganar ganar de los dos lados pero para eso se necesita pues trabajar a lo que yo me refiero que en sus manos de ustedes dos está hacerlo adelante señora presidenta comentarle que lo que viene siendo en proveeduría las compras se están haciendo con mucha conciencia se están analizando muchísimo los precios en los que le brincan a la señora Carmelita como ella tiene conocimiento de la cuestión de medicamentos se revisan la revisa bien ella se revisa a través del consejo ciudadano y las compras si se están haciendo con conciencia si sabemos que en servicios médicos que es un problema de año tras año tras año tras año atrás usted ha decidido que se va a mejorar y sabemos que se va a mejorar ya se dio el primer paso pero en este momento en proveeduría estamos trabajando así y sabiendo que el día de mañana se va a mejorar si bueno al respecto y sobre todo quiero ceder la palabra al coordinador y al presidente pues de la comisión de salud para comentar pues que lo que comentaba la presidenta municipal ya lo hemos hecho ya nos hemos juntado ya hicimos un cuadro básico de medicamentos ya hicimos también una lista de productos que tienen que comprarse los suficientes para tres meses aquí precisamente en esta misma sala nos juntamos y estuvo presente el doctor Jorge Gutiérrez que ya tiene mucha experiencia al respecto y estuvimos viendo hicimos un cuadro básico pero no nos ganamos nada ella la doctora la directora siguió comprando las cosas a como ella quería según su leal y real entender de hecho en la pasada reunión de comisión tuvimos que hacer un exhorto porque no ejecutan ni siquiera las comisiones para las cuales está facultada entonces no tiene caso estarnos juntando porque ya lo hicimos estar haciendo cuadros básicos porque no se respeta y la verdad es que hay mucha anarquía en ese aspecto como médicos el doctor lo puedo comentar pues de una forma se ha hecho el trabajo hemos hecho las sesiones pero él mismo puede comentar los acordes que tuvimos en esta última pasada comisión cedo la palabra al doctor Medina por favor buenas tardes con su permiso nomás pasa una aclaración nosotros realizamos un cuadro básico provisional y por qué provisional porque conforme las necesidades el cuadro básico se puede ir modificando y sobre ese cuadro básico se empezó a trabajar la intención fue algo que no resultó que se hicieron compras de tres meses inicialmente con la intención de buscar proveedores que nos dieran más accesible o más económico los medicamentos y en el 2020 comprarlos por un año a raíz de lo que se hizo el seguro social ese tema pues ya se limitó a no hacer las compras de algún año pues sí existe un cuadro básico es un cuadro básico provisional yo estoy de acuerdo con la regidora Carmelita hacen falta algunos ajustes a este cuadro que nosotros ya solicitamos por los medios adecuados a quien corresponda específicamente a servicios médicos y no hemos tenido la respuesta bueno no sé si estén de acuerdo en que quitemos la transferencia 196 aprobamos todo el punto excepto la transferencia de servicios médicos entonces les pido levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto con la modificación antes dicha se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la reprogramación presupuestal que se describe en el dictamen correspondiente con excepción de la transferencia número 196 le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H si con su permiso este es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza otorgar un apoyo económico por la cantidad de 50 mil pesos al club de ciclismo de montaña Liebres de Capilla por motivo de la organización de la segunda fecha Copa Nacional MTB de ciclismo de montaña en la pista Los Sauces Capilla de Guadalupe misma que se llevó a cabo el pasado 16 y 17 de febrero de 2019 dicho evento fue clasificatorio Panamericanos Lima Perú 2019 segundo dicha cantidad se tomará del proyecto 81 municipio solidario a las necesidades sociales partida 445 ayudas sociales a instituciones y fines de lucro recurso 10 mil 100 es cuanto adelante síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla tiene el uso de la voz gracias presidente compañeros regidores tiene en sus manos un dictamen de la comisión de Hacienda les platico brevemente los el apoyo de 50 mil pesos a principios del año nosotros bueno por parte del club de ciclismo de libros de capilla junto con nosotros con la comisión bueno presidente de la comisión de deporte junto con la presidenta municipal tuvimos a bien en apoyar este evento toda vez que era es un torneo nacional en cambio de Guadalupe desde luego iba a servir para visores para la selección mexicana de ciclismo para la selección de Jalisco pero sobre todo algo importante que era iba a servir para visorías para el Panamericano de Lima entonces estos 50 mil pesos como iniciamos la administración pues no los pudimos apoyar directamente pero nos comprometimos a hacerlo ellos pusieron el dinero y bueno hasta ahora es que estamos ya queriéndoles pagar ¿por qué no tardamos tanto? bueno porque hubo cambios internos en ellos en la administración o porque venían conmigo y no me encontraba el condo con la presidenta y bueno al fin nos fuimos llevando y que bueno me da gusto que ya lo tocaron la Comisión de Hacienda para regresarles este dinero 50 mil pesos que fue un patrocinio un apoyo que fue el gobierno municipal para que se realizara este evento fue un evento tan importante que vino gente de Mexicali de Monterrey de San Luis Potosí del Estado de México del Sur se abarrotaron los hoteles bueno fue un evento muy exitoso y que obviamente estuvo CODE también CODE puso otro dinero nosotros como gobierno nos puso otro dinero CONADE otro dinero y las liebres de Capilla desde luego puso otra parte sabemos que es muy costoso la premiación las inscripciones bueno todo lo que conlleva un evento nacional y lo importante que era el clasificatorio imagínense lo que estuvo lo importante clasificatorio para los Panamericanos de Lima efectivamente los ganadores los mejores clasificados se fueron a Lima Perú y pues bueno agradecerles a todos el apoyo muchas gracias le sigo adelante adelante doctor perdón quisiera hacer algunas observaciones al respecto y sobre todo también hacer una propuesta de ampliación porque yo considero que es muy importante el apoyo que se da al deporte en todos los sentidos en todo el municipio a todos los clubes ojalá y tuviéramos el recurso para poder apoyar a todos no más quiero que se haga una reflexión que bueno que lo checaron en la comisión de Hacienda no lo pudimos ver en la comisión del deporte pero no más de hecho decir que en esta petición no viene especificado que tipo de de egresos tuvieron en este sentido a donde emplearon los apoyos que hicieron de esos apoyos por ejemplo si se gastaron de repente en jueces o se gastaron medallas se gastó en camisas no se menciona nada absolutamente este escrito habla principalmente de los logros del club no tanto de lo que se haya gastado yo quiero comentarles en razón de lo siguiente hubo en este hubo en este evento no se si lo hubiera la comisión de Hacienda pero hubo 513 participantes este tipo de eventos de campeonatos de ciclismo de montaña son muy buenos dejan muy buenos ingresos este hubo 79 infantiles practicando compitiendo hubo 232 avanzados hubo expertos 2202 se cobraron a los primeros 300 pesos de inscripción a los segundos se cobraron 400 pesos de inscripción y a los de élite se cobraron 500 pesos también es muy importante porque si sumamos los ingresos que tuvieron en este en este tipo de evento nos da que fueron 217 mil pesos no sé si lo checaron pero que bueno pues que lo se los dejo a su consideración y este aparte también siempre hay patrocinio siempre hay muchos ingresos aún así les digo estoy de acuerdo en que se apoye lo que no estoy de acuerdo en que no apoyemos otro tipo de de eventos que se realizan hubo un evento en octubre el campeonato NACAC que también le solicitaron apoyos de hace mucho tiempo porque se aprobó desde septiembre del año pasado y no se les apoyó absolutamente con nada de la presidencia si se les apoyó con transporte se les apoyó con un patrocinio que consiguiste Alfredo de 10 mil pesos de una gasolinera con otro patrocinio que consiguió Mónica de 15 mil pesos de cómics pero nada más quiero comentarles que para ese evento que apenas se realizó en octubre fueron tres días de pagar hospedaje más o menos como a 40 personas de tres días de hospedaje fueron un viernes en la noche un sábado y un domingo entonces se pagaron comidas gastos pesados también y no hubo apoyos del ayuntamiento hubo muchos gastos las cuotas de inscripción fueron muy pobres en ese sentido a los foráneos se les cobraban 300 pesos y a los locales 150 pesos para incentivar más la participación de los deportistas municipales andan de una forma u otra pues conozco el club que lo hizo el club es Galgos y tuvieron que buscar apoyos y tenían que meter inclusive hasta de su bolsa este hablo de otro club también Liebres que ha estado muy al no son Liebres perdón los Liebres son los de los de ahí de Capilla pero hay otro club que se llama Cristeros que se dedica a otra parte muy importante el ciclismo de ruta lo que estamos ahorita apoyando y lo apruebo y lo apoyo es el ciclismo de montaña es muy diferente el de montaña que el de ruta y hay otra variedad que se llama de pista también pero también tenemos aquí en Tepa este club de Cristeros que tiene también muchos méritos que si viéramos los méritos que tiene de hecho voy a a la próxima sesión de comisión del deporte voy a presentar esos logros esa solicitud de apoyo quiero comentarles que a nivel nacional han estado logrando tienen niños compitiendo en la categoría de pañales por ejemplo niños que apenas saben andar pero ya están en la bicicleta y tenemos representativos a nivel nacional y que han obtenido también buenos premios en este caso de resultados de primer lugar en segundo lugar con sus recursos propios también no han tenido ningún tipo de apoyo en este ayuntamiento precisamente el día de hoy yo quisiera pues que este tipo de apoyo se pudiera ampliar también a estos dos equipos que han demostrado con resultados y con trabajo porque el club Cristeros inclusive está trayendo un metodólogo del CODE de Guadalajara y le están apoyando en gastos nosotros aquí apoyamos y que bueno que apoyamos a Club Liebres también con un metodólogo que se le está se le está apoyando allá con ellos pero ellos no los hemos apoyado yo quiero recordar que el objetivo del ayuntamiento es el apoyo para todos los deportistas del municipio en todos los aspectos eso fue lo que lo que viene estipulado sobre todo para el asunto de la prevención de la salud que es algo básico yo quisiera en este momento pues también este hacer la petición de que se les apoyara con una cantidad idéntica a la que estamos apoyando al club que tuvo un evento muy bueno al club de Liebres pero que tuvo ingresos también ustedes pueden checarlo y corroborarlo y estos otros clubes le han aportado mucho de su bolsa yo me di a la tarea de ver también el día de hoy la cantidad de presupuesto que tenemos de esta partida y tenemos el día de hoy 440 mil pesos yo espero que si es suficiente porque estamos en diciembre ya se va a acabar el tiempo y la partida se va a quedar que mejor ese dinero se les dedicara otros 50 mil pesos o un poco menos si ustedes lo quieren al club que organizó este evento internacional donde que pagó también mucha cantidad de dinero y al club de Cristeros yo pienso que el ayuntamiento no lo sangra absolutamente y ese dinero les va a servir demasiado para que sufraguen sus gastos esa sería mi propuesta concreta en esta ocasión igual que revisar todo la propuesta desde luego siempre son bienvenidas siempre en la comisión de deporte hacemos todo lo posible no hay dinero que alcance para cubrir todas las necesidades y es muy difícil decirle o no no hay dinero a algún deportista alguna disciplina es muy complicado decirles que no por lo tanto de nuestra parte pues siempre se llevan un sí pero obviamente no del todo de lo que se lleva por ejemplo si nos vamos por cada asociación que mencionaste le hemos apoyado en diversas cosas precisamente en el tema en el dictamen que es el Club Lievres el Club Lievres imagínense para hacer una pista oficial todo el dinero que se conlleva a toda esa parte que fue recurso de ellos más aparte imagínense toda la organización para un evento pana para americano nacional y los mejores se iban a ir a Lima esa no la podemos dejar y por lo tanto este esfuerzo de 50 mil pesos lo tendríamos que cazar y no lo tendríamos que dejar fuera porque si no se iban a Guarajara o a Mazamitla así estaba las otras asociaciones desde luego cuenten con el apoyo hay que revisar con todo gusto los 400 mil pesos son números que yo no tengo y si yo tuviera 400 mil pesos libres pues hacemos y deshacemos hay que ver en qué concepto están pero con todo gusto si hubiera dinero en fomento deportivo lo trabajamos en la comisión de deporte encantadísimo pero lo comparto con todo lo que lo que dijiste regidor pero yo creo que por lo pronto que esos apoyos pudieran quedar dentro del presupuesto este lo que está solicitando que se presupuesten para que ya no haya a la hora de hacer la petición ya que existe el dinero porque a lo mejor ahorita este si nos pides que les demos esa cantidad a cada a cada a cada club no va a haber el dinero entonces yo creo que lo más viable es que se presupueste ya dentro de 15 días tenemos que aprobar el presupuesto ver en qué condiciones se encuentra esa partida y adelante si por ejemplo club cristeros hicimos no tenemos dinero pues para apoyarlos completamente pero tenemos una partida para inscripciones que ahí entran club liebres entran todos los clubes cuando van eventos nacionales o regionales tenemos una partida de 20-30 mil pesos y además también ellos por ejemplo en las fiestas de septiembre hacemos un torneo ahí lo organizan que es ciclismo de ruta la premiación y hacemos todo el jueceo y toda la parte nosotros la la cubrimos y entran en el marco por ejemplo de las fiestas de septiembre entonces de cierta manera buscamos de qué manera cubrimos todas estas inquietudes que tienen las asociaciones y lo que no quiero es que no se vea y eso creo que es el fondo del tema que no se vea como a unas si las apoyamos otras no eso yo creo que es un tema erróneo por lo cual digo no comparto ojalá y no sea ese el pensamiento tuyo regidor porque al final hacemos todo lo que podamos y obviamente dependiendo del evento pues nos lleva a más magnitud que otro pero sin duda los que mencionaste hemos tenido relación con ellos y hemos tratado de ver como si siempre de todo sinceramente los 400 mil pesos que dices no están digo para apoyos no están si tengo dinero para terminar el mes para pagar los los instructores y toda esta parte y nos llegó un recurso de la Coca-Cola que con eso pues bueno vamos a cubrir otras necesidades pero insisto con todo gusto reviso revisamos a conciencia en lo corto en la Comisión de Deporte para ver los números que tienes tú y para saber si son destinados para estos giros que sinceramente no los tengo pues no pues básicamente comentar nada más yo creo quiero ser muy concreto en el sentido y por eso traía estos datos para que ustedes los checaran que lo revisaran bien este si son 400 4 mil 400 pesos los que hay en esta partida que se llama ayudas sociales a instituciones sin 4 mil 440 mil perdón corrijo 440 mil pesos que hay en esta partida de ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro es esa partida de ahí es de ahí es donde se va a tomar el dinero para el apoyo de esta institución yo lo que quiero comentar y quiero hacer la aclaración yo dije que bueno que apoyemos a todos los deportistas pero a mí se han acercado ellos desde hace tiempo y me han dicho que no han obtenido el apoyo que ellos consideran que deberían de estarles dando también para la promoción del deporte entonces yo creo esa es mi petición ahorita y quise también traer estos datos que yo considero que también lo desconocen ustedes el asunto de los cobros de las cuotas en varias de las disciplinas como en el caso del ciclismo del deporte es buena participación hay muy buen ingreso hay muy buen patrocino también y que bueno que todas las instituciones lo hicieran así para que el ayuntamiento fuera rector y pudiera de repente estar nada más de una manera ayudando en el transporte en el coce y en todo lo demás pero está prácticamente mi intervención es para eso porque investigué y me comentaron que desde el año pasado le han estado batallando mucho en la cuestión de los apoyos y ahorita yo veo que bueno que se apoya a este equipo de liebres pero que también hay otro tipo de clubes y de deportistas que hacen mucho su esfuerzo y mi intención no es ahorita ni extrapolar ni dividir no básicamente es unir los esfuerzos del ayuntamiento y que se cumplan los objetivos que ustedes definieron ahí yo estoy apoyando que se cumplan los objetivos de la manera en este sentido pues que pudiera ser más equitativa yo sé que la cobija no alcanza para todos pero me gustaría que esa cobija fuera pareja para todos en ese sentido ya entendí el mensaje regidor fíjate que esta partida no es de deporte no, ya sé que no es esa lana ese dinero 50 mil pesos yo no lo tengo en deporte por eso es que nos tardamos tanto y de parte de presidencia que va a otras instituciones naciones civiles métanle ustedes las que ustedes quieran me lo está me está apoyando yo no tengo dinero para esto pero tampoco no puedo dejar el evento dejarlo sin apoyo sin que Tepatitlán tuviera la posibilidad pues de un evento panamericano de selectivo entonces por eso ahora sí el reconocimiento pues cuando nos sentamos con CODE el Tepat le interesa a Tepatitlán ¿por qué Tepatitlán? porque como vamos a ver más adelante en el punto barrio que vamos a presentar lo trabajamos en la comisión vamos a reconocer ciertos atletas de Tepatitlán uno de ellos es un ciclista de montaña que es campeón nacional y a raíz de esa parte esa relación que también es de Capilla de Guadalupe bueno es que logramos traer este evento para acá entonces efectivamente ahora sí te doy la razón posiblemente este proyecto este ejercicio si tenga ese dinero ¿no? que en su momento dado pues ya se determina ya en la comisión de hacienda pero no es de deporte exclusivamente muchas gracias es todo les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por mayoría abstenciones abstenciones se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la constitución del régimen de condominio horizontal en el predio urbano no se la eche me brinqué uno se autoriza se autoriza otorgar un apoyo económico por la cantidad de 50 mil pesos a club ciclino de montañas liebres de capilla de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública para que se autorice la constitución del régimen de condominio horizontal en el predio urbano ubicado por la calle Cerro Gordo sin número en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una superficie total de 1557 metros cuadrados resultando 10 unidades privativas lotes con una superficie de 1022.21 metros cuadrados y un área común de 354.80 metros cuadrados que es la vialidad teniendo como uso de suelo el de habitación nacional de densidad alta H4 lo anterior en base a lo estipulado en el plan de desarrollo urbano del centro de población de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Es cuanto Adelante regidor Luis Arturo nuevamente tiene el uso de labor La solicitud que hace el ciudadano Juan Manuel Barbalosa que se le autoriza en régimen de condominio esta propiedad cumple con los requerimientos establecidos en el plan de desarrollo urbano No sé si hubiera alguna observación tiene los dictámenes ahí anexos en el legajo que se nos entregó Es cuanto Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprobó por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la constitución del régimen en condominio horizontal en el predio urbano ubicado por la calle Cerro Gordo sin número en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una superficie total de 1.557 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo Un receso de 5 minutos por favor Le solicito a la Secretaria General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J Sí, con su permiso Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita primero Se autoriza la creación del proyecto la realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal los rendimientos financieros del ejercicio presupuestal 2017 para ser ejercido en el ejercicio presupuestal 2019 la cual se describe a continuación recurso con monto inicial de 540 mil pesos transferencia de 332 mil 705.29 para el proyecto 17 FISM 094063 adquisición de un vehículo para la verificación seguimiento y control de las obras y acciones que se realizan dentro del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el municipio de Tepatitlán con un monto final de 332 mil 705.29 segundo se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos para que lleve a cabo el proceso respectivo de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto adelante nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz la solicitud que estamos recibiendo por parte del director de obras públicas y también del jefe del ramo 2033 es utilizar parte de esos rendimientos del ejercicio presupuestal 2017 para la adquisición de un vehículo esto que sea a través de facultar al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán la idea es que se tenga un vehículo ahí vienen algunas propuestas pero la idea es que el Comité de Adquisiciones sea quien dé continuidad a este proceso es cuanto adelante gracias solamente para agregar que este vehículo va a ser para no para obra pública sino que se le va a dar la camioneta a obras públicas porque le sirve más y el vehículo va a ser para el área de presidencia municipal si mal no recuerdo si pedirles de favor a la norma que está ahí aquí hay varias cotizaciones por ejemplo y en este tema pues no necesitamos un Rolls Royce necesitamos no sé exactamente porque aquí hay cotización y porque lo platicamos en la comisión alguien sugirió por ahí una marca de vehículo y digo no esa no cuidarnos los pesos que tanta falta nos hacen por ejemplo que platicamos del tema del deporte no irnos con pues el más caro pero sí que atienda las necesidades de seguridad y para los traslados que se necesiten muchas gracias entonces les pido levanten su mano están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto la realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con un recurso del programa Ramos 33 para la adquisición de un vehículo para la verificación seguimiento y control de las obras y acciones que se realicen dentro del FISEM del tal como se especifican en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K con su permiso este también es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública para que se autorice primero la creación del proyecto la realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramos 33 dentro de los gastos indirectos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2019 el cual se describe a continuación de la partida 615 transferencia 52.12150 proyecto 19 FISM094042 adquisición de software para la jefatura del ramo 2033 de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas del municipio de Tepatitlán segundo se faculta al comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán para que lleve a cabo el proceso respectivo de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz en este punto el director de obras públicas nos mencionaba la necesidad de contar aquí serían dos licencias las que se estarían adquiriendo buscando que las planeaciones y los presupuestos que se realizan de las obras se hagan de manera eficiente de repente no se puede estar prestando la licencia con la cual se cuenta a otras personas por cuestiones de responsabilidad entonces él nos hacía hincapié en la comisión la necesidad de tener estas licencias una estaría en su poder la otra con el jefe del ramo 2033 es cuanto adelante Conchita buenas tardes a todos otra vez Luis Arturo si recuerdas que ahí cuando fueron a presentarnos el punto y la petición les comenté que en la escuela de arquitectos ingenieros y arquitectos de aquí de Tepatitlán acababan de traer el curso de licitaciones y también traían el software para ofrecerlo y yo pregunté a una persona que estaba yendo que cuánto cobraba desde el momento porque desde entonces le pregunté ¿y cuánto cuesta eso? me dijo ay es muy caro pero pues resulta que no es este precio a mí me gustaría sí que lo revisaran ahí en la escuela de los ingenieros y arquitectos el curso que les dieron y es para licitaciones federales y estatales viene todo porque es un programa específico para poder licitar para meter sus obras y para sacar los precios entonces yo les comenté que a mí me habían dicho que era más económico y de todas maneras dijeron no es que este es así pero yo creo que sí es conveniente que si les estamos diciendo y sobre todo dónde la conexión es la persona que están trayendo para las licitaciones pues quiere decir que es original no es pirata y que sí pueden trabajar con él perfectamente y vale mucho menos adelante sí de hecho ese comentario ahí cuando se asegundó por los demás integrantes de la comisión ciertamente se mencionó el costo de la licencia como tal y la capacitación complementaria pues que ellos anunciaban aquí al ser turnado el comité de adquisiciones agradecería hacer llegar el contacto para que el comité de adquisiciones pues esté atento con ello pero sí decir que también si se tiene ya el software de inicio al comprar el licenciamiento debe de ser de ese mismo paquete administrativo cuando hablamos de un sistema administrativo pues va de ahí estoy de acuerdo en la parte de la capacitación que ahí lo verifiquen por los montos que aquí estamos hablando sobre 9 mil pesos por la parte de la capacitación y 2 mil pesos de los viáticos entonces al ser turnado el comité de adquisiciones para que le den seguimiento y el contacto o las personas que en este caso sería el colegio de arquitectos pues decirles bueno que vengan y hagan su propuesta con base al neodata que aquí están mencionando de hecho no eran ellos aclaro vino personal de Guadalajara a ofrecerles el software dieron capacitación a varios arquitectos del municipio y de la zona estaban de de Arandas de Capilla de San Miguel de Jalos o sea había gente de todas partes tomando el curso y les ofrecían el software para esto entonces si es importante que bueno investiguemos con mucho gusto si gustas consigo el teléfono de la persona que vino a darles la capacitación fueron varias sesiones que capacitó y ofreció el producto y costaba la capacitación si les costó y también estar en contacto con la escuela de arquitectos si tenemos ya este tipo de cosas va a haber una capacitación y van a venir a TEPA pues mandar a más gente que no sepa que no sea una sola hay creo que algún convenio con la escuela de arquitectos y podríamos aprovechar este tipo de cosas que no sea una sola persona la que tenemos que sabe manejar ya lo habíamos visto en comisiones que no sea nada más tú sabes y tú eres el único que puedes mover esto que tengamos más gente capacitada en el municipio y que pueda sacarnos de problemas de esto yo creo que es conveniente que se le dé todos esos datos aquí a la regidora Norma que es la de Proveduría con gusto perdón si ahí en Proveduría puede llevar esos datos señora regidora Fernando él se encarga de cotizar a diferentes empresas entonces sí se tomará en cuenta y con mucho gusto gracias iba a tomar el uso de la voz maestra no ok les pido levanten sus manos si están de favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto la realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 para la adquisición de un software para la jefatura del ramo 20 y 33 de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente corresponde inciso l si con su permiso esto también es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autorice para la creación del proyecto la realización de su obra su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro de los rendimientos financieros del ejercicio presupuestal 2018 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2019 la cual se describe a continuación es la 18 FISM 094031 construcción de carpeta asfáltica en camino a la comunidad de agua negra en el municipio de Tepatitlán por un monto de 646 mil 725.42 segundo para la realización de esta obra los beneficiarios los beneficiados aportarán la cantidad de 125 mil 148 pesos con 12 centavos y el programa aportará la cantidad de 521 mil 577.30 con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicados el 12 de julio de 2019 en el diario oficial de la federación es cuanto nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz aquí la la solicitud que nos hacen para realizar esta obra autorizarla en agua negra por ahí comentábamos en la comisión que conecta otras cuatro comunidades ahí aquí habrá una aportación por parte de los beneficiarios de 125 mil 148.21 punto 12 perdón y también quiero señalar que en la que en la hoja donde se hace la petición de agenda aparece el proyecto con 18 FISM 09 y en el dictamen aparece con 19 FISM 094031 ahí se va a hacer la corrección para homologar el número que debe de quedar nada más hago la mención para que ya quede establecido regidor es que déjeme le digo el dinero del ejercicio presupuestal 2018 entonces yo creo que si tiene que ser 18 la petición que viene por parte del director de obras públicas junto con el jefe dice 18 no sé que sea lo correcto si el día que nos hicieron la petición es el 18 si son remanentes tanto lo del punto anterior que es del un remanente del año 17 ese es del 18 si es 18 entonces queda como está presentado ok es cuanto les pido levanten sus manos están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto la realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con un recurso en el programa ramo 33 para la construcción de la carpeta asfáltica en camino de la comunidad de agua de negra del municipio de Tepaitlán de Morelos Jalisco tal como se describe en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente corresponde el inciso M si con su permiso dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y urbana pública para que se autorice primero la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2019 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutados en el año 2019 las cuales se describen a continuación la obra 19 FISM 09404040 por 400 perdón es construcción de módulo de baños en la escuela Adolfo López Mateos en la comunidad de Santa Cruz por un monto de 417 mil 373.42 la siguiente es la 19 FISM 094041 construcción de línea de agua potable en la comunidad de las antenas primera etapa por un monto de 1 millón 965 pesos con 34 centavos segundo para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar según los lineamientos generales para la aportación perdón para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicados el 12 de julio de 2019 en el diario oficial de la federación es cuanto nuevamente elegido Luis Arturo tiene uso de la voz estos dos proyectos analizados en la comisión el módulo de baños en la zona bueno en la Santa Cruz y la línea de agua potable en su primera etapa ahí nos comentaban ya existe el pozo se equipó pero pues no existe la línea para abastecer a esas a esas comunidades entonces una primera etapa para poder brindar ese apoyo es cuanto quienes estén de acuerdo favor de levantar su mano para aprobar el punto se propone el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos la realización de la obra su respectiva de programación y transferencia de recursos del programa Ramos 33 para la obra construcción del módulo de baños de la escuela Adolfo López Mateos así como la construcción de la línea de agua potable en la comunidad de las antenas primera etapa de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente corresponde el inciso n si con su permiso este es un dictamen de la comisión de prevención de desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza la ampliación del presupuesto de la obra 18 fi sm094026 aprobada mediante acuerdo de ayuntamiento número 064 guión 2018 diagonal 2021 de fecha primera de noviembre de 2018 su respectiva reprogramación y transferencia para ser ejecutado en el año 2019 el cual la cual se describe a continuación la 18 fi sm094026 construcción de línea de agua potable derivada del acueducto del salto tepatitlán en san jose de basarte camino a la cebadilla por un monto inicial que fue en el acuerdo que se está solicitando la modificación de un millón 798 mil 290 pesos con 74 centavos para quedar por un millón 952 mil 340 pesos con 12 centavos segundo para la realización de esta obra no se solicitará aportación de los beneficiarios ya que cubren los criterios establecidos por Cedesol según los lineamientos generales para la aportación del fondo de aportaciones para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicado bueno es que creo que este está mal de redactado no sé si sea correcto porque nosotros ya trae otra redacción con otra otra fecha no sé si habría que corregir ese punto por eso me quedé así como que pensando este habla del 14 de febrero de 2014 sus modificatorios del 13 de mayo de 2014 12 de marzo de 2015 31 de marzo de 2016 1 de septiembre de 2017 en el terreno de oficial de la federación sin embargo pues ahorita ya lo que aplica es el nuevo pero no sé cuál sea lo correcto nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz la solicitud de este proyecto si recuerdan se autorizó en conjunto con Azteca la derivación del agua del salto pero hacer el cruce con la autopista estaba proyectado de una forma esa obra y por los requerimientos que se hicieron se tuvo que cambiar se tuvo que abrir por la parte del medio se tuvo que excavar más metros se tuvo que hacer una obra adicional por eso se está pidiendo la ampliación del presupuesto y en relación y en relación a lo que menciona la secretaria general no sabemos si fue esta fue de las primeras obras que se autorizaron en comisión y aquí en Cabildo no sé si hubo algún cambio en las reglas de operación y por eso hacen mención en su momento con ese dictamen y ahorita con el otro lo desconozco sino hacer la observación para que quede con el correcto si ustedes me lo permiten yo creo que si se va a hacer en este año tiene que aplicar las reglas de operación del año fiscal en el que se ejecuta tengo entendido bueno creo que es lo correcto si me permiten bueno yo lo investigo para que sepan que la notificación saldrá pues como debe de ser porque realmente en la petición que viene aquí adjunta de obras públicas no tampoco dice no trae esa información aquí está el punto donde le piden al regidor que someta a consideración esta modificación sin embargo no trae esa partecita entonces no estoy yo tampoco no puedo estar segura si es una o la otra pero si quieren si ustedes están de acuerdo bueno están aprobando la obra ya esa partecita la investigo y la pongo correcta en la notificación de hecho no la explicaron en la comisión y este realmente fue un error desde que la licitaron porque la pensaban poner por por un costado del puente donde comunicaciones y transportes nunca te va a dejar hacer más angosta su vía nunca en la vida o sea entonces si era un error desde que la presupuestaron ¿sí? entonces si no lo explicaron creo que es necesaria se tiene que hacer y yo creo que es importante para porque también acuérdense que cerramos años fiscales y la tendríamos que modificar ¿sí? porque si no lo explicaron más no viene aquí especificado entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de la obra 18FISMO 94026 para la construcción de la línea de agua potable derivada del acueducto El Salto Tepatilán en San José de Basarte Camino a la Sabadilla en el municipio de Tepatilán de Mono de Jalisco de conformidad al dictamen anexo con la corrección que quedó de acuerdo la secretario de hacer para que queden bien las fechas le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto 6 que es varios 1 si con su permiso esta es una solicitud de la fracción del partido Movimiento Ciudadano por parte del síndico y presidente de la comisión de deportes donde solicita se autorice apoyar con la cantidad de 78 mil pesos a medallistas nacionales de Tepatilán primero sería oro con 3 mil pesos segundo plata con 2 mil pesos y tercero bronce con mil pesos cada uno con cargo a la partida 441 ayudas sociales a personas es cuando adelante ciudadano Alfredo de Jesús Padilla tiene el uso de la voz gracias presidente compañeros regidores prácticamente más que la fracción de Movimiento Ciudadano este es un punto que la trabajamos en la comisión de deporte desde luego agradecer siempre al regidor Demetrio y al regidor Luis Arturo que estuvieron al pendiente de la comisión quienes estuvimos ahí nos llegó una solicitud de parte de Fomento Deportivo de la directora de Mónica Orozco en donde hicimos un análisis y un compendio si se fijan son todos nuestros deportistas que ganaron alguna medalla ya sea de oro plata o bronce durante el año 2019 es decir en diferentes campeonatos diferentes ciudades estados y países incluso y estamos la propuesta que hicimos en la comisión de deporte es apoyarlos con tres mil pesos con medallas al que ganó medalla de oro con dos mil pesos a medalla de plata y mil pesos con medalla de bronce y bueno ahí tienen listado de cada deportista cada disciplina y en donde compitieron y bueno de manera muy breve voy a mencionarlos César Daniel Gómez Ponce él obtuvo diez medallas y bueno él nos representó en el campeonato panamericano en Costa Rica tenemos a Brian Leonel Enríquez seis medallas atletismo deporte adaptado Rodrigo Jacob de la Torre Huerta seis medallas en deporte adaptado en atletismo Guillermo Navarro González cuatro medallas en atletismo deporte adaptado Ángel Moisés Enríquez Torres aunque es de Acatic pero participa en nuestra selección de Tepatitlán es tres medallas atletismo deporte adaptado Ángel Vera Quesada dos medallas atletismo deporte adaptado María Guadalupe Navarro Hernández cinco medallas en atletismo y danza deporte adaptado Yadira Noemí Franco Pérez en atletismo ella nos dio cuatro medallas Alitzel Dávila Sepúlveda tres medallas atletismo deporte adaptado Diana Romero Barba atletismo tres medallas Ana Rosa Gómez Velázquez dos medallas en atletismo Crisena Hernández Casillas dos medallas en box Yoltsin Jezabel Lomelí Orozco una medalla en fútbol Yesenia Guzmán Villalobos una medalla en fútbol Ricardo de la Torre Espinosa en ciclismo él es nuestro campeón en ciclismo de montaña una medalla Juan Pablo Alcalá García una medalla en box Josué Goliat Maciel Becerra una medalla en box Eduardo Cortés Delgadillo tres medallas en atletismo Diego Alvarado Camarena aunque es originario de Cátic pero él representa y está con nosotros en Tepatitlán dos medallas en atletismo deporte adaptado Stephanie Gómez González una medalla en atletismo deporte adaptado Juan Alberto Pérez Pérez Padilla una medalla en box deporte adaptado Cintia Martín González en ciclismo una medalla Miguel Ángel López Carranza una medalla en atletismo Verónica Nay Hernández Gamiño en box una medalla José de Jesús Pérez Iñiguez una medalla en box Luis Javier Gutiérrez Navarra una medalla en box Adán Peña una medalla en box Jesús Enrique Claudio González Bocia deporte adaptado aunque él es nacido en Lagos de Moreno pero también está aquí en Tepatulán en nuestra selección Alejandro Lomili Franco una medalla en fútbol Denis Padilla Martín una medalla en bocia deporte adaptado Jorge Plasencia Báez una medalla en bocia deporte adaptado Devani Itzel Díaz Castellanos una medalla en box Josué Kenneth Gómez Hurtado una medalla en box y Máximo Eric Chávez Uribe una medalla en box en total el apoyo que estamos sugiriendo bueno son 78 mil pesos como ven son eventos nacionales y fíjense la cantidad que tenemos de campeones de deporte adaptado y también las disciplinas que más tenemos o las que más han sobresalido que es atletismo box ya está sobresaliendo más y obviamente una chica que tenemos Diana Romero Barba que es salto con garrocha que también está dando buen que decir a nivel nacional muchos de ellos deportistas sacaron más medallas insisto 10 medallas 5 medallas 6 medallas lo que platicábamos los regidores y pues con ganas que tuviéramos de que apoyáramos con cada medalla digo nuestras ganas ahí quedan esperemos que podamos trabajar más para conseguirlo pero mientras tanto al menos el que gana una medalla de oro aunque tenga otras 9 pues le vamos a pagar una bueno no pagar perdón le vamos a apoyar porque se lo merece además ellos reciben otros apoyos pero es digno que también Tepatitlán reconozcamos el trabajo de ellos y platicando pues en la comisión a los que tienen más medallas les vamos a dar un reconocimiento que también es es válido reconocimiento especial por la cantidad de medallas que le dieron a Tepatitlán y pues bueno este son muy buenos deportistas todos es cuarto les pido lo antes adelante bueno con permiso primero que nada felicitar a cada uno de los deportistas y a la intención de usted de nosotros de reconocerlos y que esto sea un ejemplo que ojalá que el año que entra de verdad no nos alcance el presupuesto para que más y más jóvenes estén interesados en representarnos y hacer un deporte y estar es una disciplina una dedicación y de mi parte una gran felicitación a cada uno de ellos de ustedes por apoyarlos en la comisión de deporte y que ojalá que se inviten cada día más de que estén en esta lista y el año que entra de veras el presupuesto anual no nos alcanzará y tendríamos un Tepatitlán que de veras lleno de jóvenes y adultos y es de admirarse todos los niños con capacidades diferentes que están aquí en esta lista entonces de capacidades especiales y son un ejemplo para cada uno de los que no hacemos deporte son un gran ejemplo a seguir con todo y sin limitaciones existen las ganas de moverse y de representarnos aquí en Tepatitlán y fuera de Tepatitlán gracias adelante doctor sin ánimo pues de ahondar mucho únicamente comentar que así como comenta nuestro presidente de la comisión de deporte estuvimos comentando este asunto únicamente comentar pues que si hubo no solo logros nacionales fueron logros internacionales y de hecho en base a eso es ahorita la petición que también hago porque así como hubo gente que se me acercó el día de ayer del ciclismo también de estas personas algunos de ellos los conozco porque también impartimos clases por ahí con ellos están estudiando también comentar nada más que son nada más cuatro personas las que tienen logros internacionales y que tienen muchas medallas yo en esa ocasión comentamos al igual que Luis Arturo pues que la desesperación o la frustración de no tener los recursos necesarios para poderlos apoyar en ese sentido y yo ahorita en ese sentido pues en igual con la petición que me hacía esta persona lo pongo a su consideración en que pudiéramos apoyar de esta partida que comentaba hace rato que no es del deporte sino de otra partida que se pudiera apoyar sobre todo con los puntos de la motivación a la gente que tiene logros internacionales y coincide que es la gente que tiene más medallas también que son a más cuatro entonces que la gente que ha tenido medallas que también lograra superar ese ese brinco y que dijera yo voy a seguir trabajando que no se nos achicopalara porque de repente el que tiene seis o diez medallas recibe la misma cantidad de tres mil pesos de las de oro yo considero que si les pudiéramos dar unos cinco mil pesos a cada uno de los que tienen logros internacionales son veinte mil pesos más no nos sangra no nos perjudica y si logramos que la gente del municipio se supere más son cuatro personas veinte mil pesos hasta nos ahorramos en vez de comprar un carro en este caso el Jetta con un zurrito de batalla sacamos de veras para apoyar a más deportistas yo considero que si se pudiera tomar en consideración y no más que ayer me hicieron la petición por esa razón la pongo ahorita a su consideración eso es todo entonces en vez de setenta y ocho mil pesos serían ochenta y seis es correcto si están de acuerdo son cuatro serían veinte mil pesos más son cuatro son cuatro personas son tres mil pesos son noventa y ocho darles sí darles como cinco mil pesos por cada uno por los logros no 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 son cinco mil por los logros internacionales no más aumentarle sí es aparte de esos tres mil otros cinco porque miren un viaje los que hicieron los que hicieron su viaje por ejemplo el que fue a a Argentina el puro boleto lo costó veintidós mil pesos están empleando ahorita también dinero para poder estudiar la verdad cinco mil pesos extras por logro internacional no es nada para nosotros y es mucho para ellos es cinco mil pesos extras serían en vez de setenta y ocho noventa y ocho no creo que nos sangre a nosotros son cinco no bueno miren encantados pues si hubiera ya nos descubriste tú regidor Demetrio que hay más la mitad entonces aquí la presidenta municipal no bueno no 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 una cosa no podemos no podemos revolver el dinero del ramo treinta y tres con deportes cada quien tiene su gasto lo que sí podemos del mismo de deportes este solicitar de la misma de la misma a ver cómo lo hacemos hay una partida que es de apoyos sociales que ahí es donde conseguimos los cincuenta mil pesos entonces ahí podemos este ver la posibilidad si si de una partida para otra no de si no de hecho mi propuesta es porque lo que vamos a apoyar para el ciclismo es de esa partida que tiene cuatrocientos cuarenta mil pesos yo no propongo que se tome de otra partida ah no como decía de lo del carro si no de esa partida que vamos a apoyar al equipo de liebres si lo apoyan nos va a quedar trescientos noventa mil pesos dios trescientos noventa mil pesos otros veinte mil pesos menos no es mucho es la misma partida no quiero ninguna otra partida si son ocho mil pesos la diferencia porque son cuatro chamacos a ver por qué si no la propuesta cinco mil pesos no la propuesta es así como está el dictamen ocho mil pesos en vez de cinco no así es cinco mil pesos más a los cuatro este que que tienen logros internacionales son cuatro nada más son veinte mil más serían noventa y seis mil si así noventa y ocho mil noventa y ocho serían noventa y ocho mil pesos miren el dictamen está preparado ya tenemos la partida para dónde nos va a llegar el dinero de dónde va a llegar el dinero bueno esperemos que ahí de los ahorros que haya y a mí se me hace sensacional pues digo al final los deportistas que salieron al extranjero a Lima que fueron a Argentina ellos obviamente de su lana de su dinero también pusieron los papás los ayudaron así es que a mí se me hace una buena propuesta el regidor entonces quienes tienen por la afirmativa de que en vez de setenta y ocho mil son noventa y ocho mil pesos a ver de dónde se sale ok perfecto se aprueba por unanimidad el el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza apoyar con la cantidad de noventa y ocho mil pesos a los medallistas nacionales de Tepatlan de conformidad con el dictamen anexo correspondiente no aviento más asuntos que tratar será por terminada la presente sesión siendo las diecinueve horas con dieciocho minutos del día cinco de diciembre del dos mil diecinueve recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificativo el día lunes dieciséis de diciembre del año dos mil diecinueve a las doce horas el recinto está por verse se les hará saber dónde será muchísimas gracias y buenas noches los esperamos el que guste acompañarnos al encendido del que la próxima sesión la próxima sesión CC por Antarctica Films Argentina